A nuestros queridos compatriotas que nos observan desde nuestra patria, como pueden ver a nuestras espaldas está el edificio que alberga la sede de la Organización de Naciones Unidas, espacio que durante los últimos días hemos estado trabajando intensamente en conjunto con nuestra embajadora permanente aquí en la ONU, Paula Narváez, con nuestro canciller Alberto Fanclaveren, con nuestro embajador en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, y con nuestro senador Ricardo Lagos Weber, además de nuestra ministra de Ciencia y Tecnología, Isabel Echeverry, nuestra ministra de Salud, Jimena Aguilera, y nuestra ministra de Medio Ambiente, Maiza Rojas. Estoy muy contento porque creo que en estas citas y en estas cumbres multilaterales, en un momento de amenaza para la democracia, para la humanidad en distintos frentes, la crisis climática, los populismos, las crisis económicas, el poder conversar y compartir experiencias con otros liderazgos es tremendamente enriquecedor y además se avanzan en acuerdos que van en beneficio de nuestro pueblo. En los temas que hemos abordado durante estos días en Naciones Unidas, quiero destacar el trabajo realizado por los distintos países en materia de combate ante la crisis climática, tema que nos preocupa y nos obliga y en donde además queda muy claro en las conversiones que hemos tenido y eso lo tienen cada vez más claro también los países, que los países que tienen mayores emisiones tienen mayor responsabilidad y por lo tanto es muy interesante escuchar por ejemplo a la presidenta de Barbados o al presidente de Tuvalu, islas que están tremendamente amenazadas en su existencia misma por la crisis climática, levantar la voz y decir que las acciones las tenemos que tomar ahora y acordar acciones que vayan en cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París. En este contexto también participé en la Cumbre de Acción Climática que fue convocada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres y como país suscribimos el Acuerdo de Biodiversidad de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional BB&J por sigla en inglés, que es tremendamente importante porque busca avanzar en la regulación de los espacios marítimos más allá de las 200 millas que son propias de cada nación y donde además nos hemos propuesto como país para ser sede de su oficina central a nivel internacional con sede además en Valparaíso para seguir potenciando, para potenciar esta querida ciudad-puerto hay una cosa que tenemos claro, lo tenemos claro en Chile cuando vemos las inundaciones, cuando vemos los incendios, cuando vemos la sequía y cuando vemos que eso mismo que está pasando allá, está pasando en este momento en Canadá en donde fallecieron brigadistas que estaban combatiendo el fuego producto justamente de la crisis climática o lo vemos en Hawái, en donde también sufrieron terribles incendios o en diferentes sectores de todo el mundo hace poquito en Libia en donde hubo inundaciones brutales que prácticamente destruyeron un pueblo los efectos nocivos que la crisis climática genera son reales esto no es ideología y lo bueno de esto es que Chile tiene elementos para combatir la crisis climática que se constituyen en oportunidades de desarrollo para nuestro país tanto el litio, como el cobre, como los metales raros, como el hidrógeno verde como también nuestro conocimiento, nuestras universidades, nuestros 3.000 kilómetros de costa nuestra cercanía con la Antártica, país de entrada a la Antártica reconocido a nivel mundial por aquello nuestra innovación en ciencia y tecnología, nuestra mayor inversión en esto son tremendas oportunidades de cara a la crisis climática Chile va a ser un actor global, lo hemos reafirmado en esta cumbre Naciones Unidas y me alegro que además los demás países lo reconozcan como tal junto al cuidado del medio ambiente, otra de las preocupaciones mundiales que nos obligan a trabajar en conjunto, en particular después de la experiencia de la pandemia es cómo adaptar y mejorar nuestros sistemas de salud y por eso en conjunto con la Ministra Jimena Aguilera participamos de diferentes instancias de diálogo, intercambio de experiencias sobre la cobertura de salud universal y como país además organizamos un evento paralelo denominado Invertir en Atención Primaria de Salud la mejor opción para lograr la cobertura universal de salud en conjunto con el Secretario General de la Organización Mundial de la Salud con Tedros y en esto pudimos dar cuenta de cómo hemos avanzado nuestro gobierno con el Copago Cero, con los planes pilotos de los programas de atención de salud primaria universal y compartir experiencias con otros países de experiencias tan disímiles como Egipto, Canadá, países del África subsahariana y países de Europa desarrollada y la verdad ha sido muy, muy enriquecedor uno de los ejes del multilateralismo son también las relaciones bilaterales y cultivar mejores relaciones bilaterales y por eso aprovechamos esta cumbre para tener reuniones en donde compartimos experiencia en particular con el primer ministro de Canadá Jacin Trudeau, con quienes ustedes saben, compartimos valores hemos afianzado una relación muy positiva y estamos empujando juntos desde ambos extremos del continente americano en particular la protección de los océanos y el combate a la crisis climática también nos reunimos con la presidenta del Perú, Dina Boluarte el presidente de Paraguay, recién asumido, Santiago Peña con quien conversamos una agenda de trabajo y colaboración a nivel latinoamericano tremendamente ambiciosa en particular de cara a lo que va a ser la concreción del canal bioceánico que va a abrir un tremendo mercado para que todo lo que se produce en el Mato Grosso en el sur del Brasil pase por Paraguay y vaya a los países del Asia a los países de Oceanía a través de los puertos chilenos y ahí vamos a seguir desarrollando un trabajo en infraestructura conjunto que va a ser tremendamente positivo y también nos juntamos con la vicepresidenta de Uganda Jessica Rose Alupo que este país va a presidir el G77 que es una de las instancias más importantes de la ONU y además el movimiento de países no alineados y para finalizar tuve una reunión bilateral con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky a quien le reiteré nuestra solidaridad y rechazo a la invasión de la cual han sido víctimas por parte de Rusia también, ustedes saben, nos reunimos con el secretario general de la ONU Antonio Guterres respaldando su agenda de reformas que es muy importante recordemos que este edificio que está atrás nuestro las reglas que lo rigen fueron establecidas en San Francisco en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial un momento en que parte importante del mundo en particular en África y Asia todavía estaban bajo el yugo del colonialismo hoy día estamos en un mundo total 70 años después, 75 años después estamos en un mundo totalmente distinto y por lo tanto las reglas también tienen que cambiar y el secretario general de la ONU está liderando un esfuerzo en este sentido para cambiar las reglas en particular en el Consejo de Seguridad de la ONU que las estamos apoyando pero también en materia financiera los acuerdos post Bretton Woods son insuficientes para abordar las crisis que estamos viviendo a nivel global y por lo tanto apoyamos la agenda de reformas además de por cierto la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que se están empujando desde estos espacios hoy además tuvimos una agenda diversa nos reunimos con inversores grandes inversores de empresas de diferentes partes del mundo en la American Society, Council of the Americas en quienes pude constatar el interés por seguir invirtiendo en Chile y en esto escuché y esto ustedes lo pueden consultar directamente a ellos tanto las preocupaciones que tienen pero también la alta valoración que tienen por el Estado chileno y que eso se ha visto ratificado durante nuestro gobierno y no me cabe ninguna duda que la inversión extranjera va a seguir creciendo y que la economía va a seguir mejorando después de el ajuste que hubo que hacer post los mecanismos que se escogieron para enfrentar la crisis del COVID así como hemos logrado bajar la inflación que estuvo en más de 14 puntos a 6,4 hoy día y vamos a llegar a el orden de los 4 puntos de inflación a fines de este año para llegar a la meta del Banco Central de los 3 el próximo año no me cabe ninguna duda que vamos a enfrentar un ciclo de mejora en la economía que va a redundar tal como lo vimos en estas fiestas patria en nuestro país va a redundar en mejores condiciones de vida para nuestro pueblo a eso estamos dedicados a eso yo le dedico la mayor parte del tiempo la presencia de Chile en estas instancias es una gran oportunidad para hablarle al mundo de lo que estamos haciendo y para también compartir experiencias con chilenos que están afuera por eso estuvimos recién en la Universidad de Colombia en un diálogo teta-tet con el premio Nobel de Economía Josep Stiglitz pero también en conjunto con muchos estudiantes chilenos de posgrado que pronto van a volver a nuestra patria a colaborar en el desarrollo de Chile pudimos intercambiar ahí también sus inquietudes sus preocupaciones respecto al devenir de nuestro país en la Universidad de Colombia que les agradezco la invitación estas instancias sirven para pensar soluciones fuera de la caja y acá todos nos vamos con harta pega además el ministro bueno él les contó el ministro Fanclaver tuvo varias reuniones bilaterales con también diferentes países la pega que está haciendo Paula Narváez como presidenta de el ECOSOC como en representación de Chile es tremendamente destacada y bien valorada me alegro que nos haya podido acompañar también hoy día y en estos días el senador Lagos Weber y destaco por cierto la tremenda pega que hace nuestro experimentado embajador en Estados Unidos Juan Gabriel Valdés que tiene una tremenda valoración aquí en Estados Unidos Chile es un país que está conectado con el mundo y vamos a seguir trabajando de esa manera para eso es importante siempre potenciar los lazos con los países amigos con aquellos con quienes compartimos valores y eso es lo que hemos estado haciendo acá además de avanzar en negociaciones que insisto traigan beneficios directos a nuestro pueblo como se ha hecho en los últimos años en nuestra patria eso es la cuenta que puedo darles de las reuniones que hemos tenido acá partimos en unos minutos a Washington en donde vamos a ser parte de un homenaje al ex canciller chileno Orlando Letelier que fue brutalmente asesinado por la DINA en suelo norteamericano en Sheridan Circle en hace 1976 Juan Gabriel nuestro embajador era su secretario personal y se salvó por los pelos de no estar en ese atentado así que vamos a conmemorar esa fecha y reconocer el valor de la democracia y el respeto irrestricto a los derechos humanos quedo atento a vuestras preguntas Hola presidente usted en esta cumbre ha sido destacado por condenar las violaciones de los derechos humanos vengan desde donde vengan ahora en octubre usted viajará a China país que hace un año fue cuestionado por un informe del alto comisionado de derechos humanos de la ONU encabezado en ese momento por la por la expresidenta Michelle Bachelet en este contexto presidente usted mantendrá este tono durante esta gira por China si presidente quería preguntarle por el consejo constitucional se ha hablado por parte del oficialismo de que el estado social ha quedado desdibujado en este en este consejo después de lo que se aprobó en particular ayer respecto a los derechos sociales incluso hay consejeros del oficialismo que dicen que toma fuerza la opción para votar en contra en el plebiscito de salida usted tiene preocupación por este tema tiene ya una postura a propósito de lo que se ha zanjado en el consejo constitucional y además cómo responde a lo que acusan desde el partido republicano de que el gobierno ha faltado a la neutralidad en este proceso me preocupa el proceso constitucional como porque estoy convencido de que chile necesita una nueva constitución y yo al consejo constitucional le deseo todo el éxito y espero que prime la voluntad de llegar a acuerdos en mí no van a encontrar un antagonista para eso sino que todo lo que vamos a hacer y la información que vamos a prever va a ser objetiva va a dar cuenta de los debates que se han dado ustedes han escuchado a los expertos de diferentes posiciones políticas respecto a las evaluaciones que hacen del consejo constitucional yo quiero que al consejo constitucional le vaya bien que chile tenga una nueva constitución y me interesa colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance en esa dirección no en polarización ni en confrontación ni en buscar antagonistas para tratar de obtener réditos de corto plazo acá este tema es demasiado importante como para quedarse cada uno en su trinchera tenemos que pensar más allá y además por cierto no repetir los errores que cometimos en el primer proceso y eso yo por lo menos lo tengo muy claro y voy a actuar en consecuencia con esos principios y con el objetivo de que a nuestro país a chile le vaya bien y podamos tener una nueva constitución coincide con los consejeros del oficialismo que dicen que se ha desdibujado el estado social con lo que se aprobó ayer respecto a derechos sociales me voy a referir al texto cuando tengamos el texto definitivo todavía queda un rol importante jugar por parte todavía quedan votaciones pendientes queda una revisión por parte de los expertos por cierto que hay preocupaciones pero yo no soy catastrofista y no no me voy a situar ni prestar para generar antagonismos en esto yo quiero que al consejo le vaya bien y en eso voy a con esa línea voy a trabajar y con esa línea nuestro gobierno va a trabajar presidente como está buenas tardes el expresidente piñera dijo en una entrevista en argentina que sufrió él un golpe de estado no tradicional lo plantean esas palabras del exmandatario durante el estallido social apuntando a terroristas apuntando a anarquistas usted compartiría ese diagnóstico compartiría esas palabras por ejemplo usted ve o vio en los hechos de violencia como los que ocurrieron en el estallido social algún ánimo golpista entiendo que nuestra vocera de gobierno se refirió detenidamente a eso yo lo único que puedo destacar en esto es que hace pocos días en conjunto con el presidente piñera pero también la expresidenta bachelet el expresidente lagos y el expresidente frey firmamos en conjunto una declaración en donde además de comprometernos con la democracia con el respeto irrestricto a los derechos humanos decíamos de manera muy explícita que la violencia no es parte de la acción política en la democracia y esa convicción yo la he tenido siempre y la mantengo por lo tanto más que por mi parte polemizar con el expresidente piñera lo que me interesa es destacar que es lo que tenemos a futuro a futuro tenemos un compromiso de todos los expresidentes vivos y quien les habla de que la violencia no es parte de las herramientas legítimas para actuar en democracia ahora me parece muy importante no confundir y no poner en un mismo saco actos violentos con movilizaciones porque hay quienes en Chile parecieran olvidarse también de que hay causas legítimas del malestar y que esas causas tenemos que enfrentarlas como país y permítanme poner el ejemplo de las pensiones más de 10 años llevamos discutiendo los políticos respecto a cómo mejorar las pensiones en Chile y no hemos logrado llegar a acuerdos y por mientras la gente se sigue jubilando sin poder tener una pensión digna para vivir y por lo tanto tienen que seguir trabajando en muchos casos hasta la muerte entonces la democracia consiste también en tener esa conciencia de que tenemos que entregarle resultados concretos a la gente y en el malestar de la sociedad chilena hay motivo y en esos motivos nosotros también tenemos responsabilidad entonces insisto más que polemizar con una u otra persona a mí lo que me interesa es buscar soluciones en esa línea estoy y en esa línea me van a encontrar a mi gobierno también muchas muchas gracias a todos y a todas gracias Gracias.